Homenaje a los 194 muertos, a 7 años de la tragedia de Cromañón. Los familiares de las víctimas continúan con su reclamo de justicia y piden sentencias más fuertes para los implicados en la tragedia ocurrida en 2004. Se realiza una marcha desde Plaza de Mayo hasta Once, donde está el santuario. Éxodo de fin de año, controles a los choferes de micros en retiro. Miles de personas viajan a distintos puntos del país para pasar el fin de año y empezar las vacaciones. Se realizan controles de alcohoemia y de descanso a los choferes de los micros. Distinción a la pulga. Messi fue nombrado ciudadano ilustre por el Consejo Municipal de Rosario y embajador de esa ciudad en el mundo. También fue distinguido por el diario uruguayo El País por tercer año consecutivo como el mejor futbolista de Europa. Esperando el 2012. Consejos para la mesa. Se termina el año y te contamos cómo preparar la cena de año nuevo para poder celebrar con familia y amigos. La Venganza Será Terrible. Dolina también en televisión y por 360 TV. A punto de cumplir 20 años al frente de su tradicional ciclo La Venganza Será Terrible. Alejandro Dolina a Radio del Plata y 360 TV lo transmitirá todas las noches en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!